Hola a todos, hoy vamos a preparar Torinón y Comí Udon, que es una sopa de pollo con fideos. Puedes tener los huevos duros, el shiitake y el agura preparados de antemano, pero yo los voy a cocinar todos seguido. Empezando con agua fría, cuece tres huevos un minuto. En otra cazuela calienta agua para cocinar los fideos. Y en la tercera cazuela pon cinco tazas de agua con un poco de coco y esto será para hacer el caldo. Una vez pasado el minuto de los huevos, dejadlos reposar por siete minutos en el agua caliente. Corta el agurhage en cubos. Yo estoy utilizando un gordito, pero también puedes utilizar el agurhage fino. Este paso se hace para remover el aceite que contiene el agurhage. Bañalos y take en agua y cuando esté blando los cortas y les remueves el tallo. Escurre los huevos, los pelas, los cortas y los reservas. Cuando el agua está en ebullición añade el udon, sigue los pasos de instrucciones que aparecen en tu paquete. Separa los fideos con cuidado. En la cazuela del caldo, retira el combo cuando el agua está en ebullición y añade ahí las virutas de bonito. Lleva a ebullición otra vez. Cuando el agua del udon está en ebullición, empieza a contar un minuto. Retira las virutas de bonito, el dashi caldo está listo. Lo vuelves a poner en la cazuela y lo dejas que empiece a hervir. Retira el agua del agurhage y reserva. Corta una pechuga de pollo en trocitos. Cuando el caldo dashi está en ebullición, vamos a añadir un cuarto de taza de salsa de soja. Dos cucharadas de mirin. Y una cucharada de azúcar. Mezclalo bien. Y ya puedes añadir el pollo, el agurhage y el shiitake. Cuando empiece a hervir, ya puedes añadir los fideos udon. Lo cocinas de unos dos o tres minutos. Ya puedes ponerte sopa en el plato y encima le echas los huevos duros y la cebollita. Y ya está hecha. Sopa de pollo con fideos. Torino ni con viudo. Animate a hacerla en casa. Para ver más recetas como esta, suscríbete, comparte con tus amistades. Gracias por visitarme. Itadakimasu.